Queridos amigos, familiares, conocidos. En días pasados, con un frío intenso y algo de lluvia, tuvimos la oportunidad de visitar Berlín. En 1972, siendo yo un chaval, intenté visitar Berlín, pero en ese entonces se trataba de una ciudad prácticamente tomada. La Segunda Guerra había terminado hacía apenas 25 años, que en términos históricos no es nada. Y porque eran las épocas de la Guerra Fría o de la Paz Caliente, ni hice mucho el intento de conseguir una visa. Llegué a ese país años después, pero nunca se me había hecho poner un pie en esa magnífica y magnética comunidad alemana. Y esta fue la vencida. Estamos en Berlín. Febrero, con los fríos europeos, no es la mejor época para visitar esta gran urbe. Pero provistos hasta con botas para la nieve, hicimos recorridos muy intensos y ciertamente cansados para conocer lo que fueron las áreas británica, francesa, norteamericana y desde luego la sección rusa que estaba delimitada por el muro de Berlín. La historia indica que los gobiernos y los políticos construyen los muros para luego tirarlos, permitiendo que los humanos y las mentes celebremos la libertad que en el mundo merecemos. Berlín ha sido muchas veces atacada, destruida, reconstruida, vuelta a vandalizar y ha resurgido en la historia como la gran capital alemana. Y ahora es uno de los corazones de Europa con gente de todo el mundo que le da marcha y movimiento a una ciudad francamente inolvidable. Espero que la vida, los años y las oportunidades me permitan volver a Berlín. Pero mientras tanto, aquí les dejo este modesto reportaje grabado con mi camarita de vacaciones al principio del 2017. Que lo disfruten. En la edición, Roberto Valentín, Vuelna Ochoa. Yo soy Félix Castillo.